El terror siempre ataca por sorpresa. Nos comunican que no se ha producido una, sino dos explosiones cerca de la línea de meta del Maratón de Boston. Aterrador, estábamos temblando. Gastos millonarios y acciones de defensa cuestionables. Superaron las barreras de nuestro sistema defensivo. ¿Es la seguridad nacional una carrera perdida? Al final siempre habrá alguien ahí que desee hacernos daño. Atentado en la línea de meta. Esta noche a las 11, la noche temática en la 2. Un buen expediente es el primer paso para el éxito. Si estudiáis, igual hasta aprendéis algo. Unos ponen todo su empeño. Cobraban dinero y en hierba por hacer trabajos para otros estudiantes. Para otros, todo vale. Hay muchos jóvenes que piensan que para salir adelante en la vida hay que hacer trampas. La clase de los tramposos. Mañana a las 11, documentos TV en la 2. Y eso es el imbécil, mi hermana. Últimamente lo ha dado por los calvos. Y calvo que pasa por debajo de mi casa, calvo al que le tira algo a la cabeza. Un barrio de siempre con un crío único. Cuando mis padres hayan muerto, yo todavía tendré que pagar las letras del cabrón de mi padre. Pecho, pecho. Familia, cole o vacaciones, todo lo ve diferente. Aquí ahora el nene está fresquito. El nene está raro. ¿Me deja la metralladora? Manolito Gafotas, el viernes a las 11 y cuarto, El Cine de la 2. El Cine de la 2, patrocinado por el portal inmobiliarioidealista.com Voy a tirarte por la ventana. ¡Socorro! 25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo. De cara a participar, tus datos tienen que figurar correctamente en el censo electoral disponible del 7 al 14 de abril en tu ayuntamiento. Sobre todo si eres votante por primera vez o ciudadano de la Unión Europea residente en España. Para corregir los errores hay que reclamar. Es muy fácil. 25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo. Si quieres participar, mira por ti. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Masterchef ya está aquí. Y esta vez con la revista oficial Masterchef. Lo que no has visto, lo que nadie te ha contado y las mejores recetas del programa paso a paso. Revista Masterchef. Cada jueves en tu kiosco, solo con tu revista del corazón favorita. Tic, tic, tax. Cuenta atrás para la gran final. Puede ocurrir de todo. 5 concursantes súper preparados. Subes más y bajas que en un montacargas. ¡Ojo! ¡Ojo! Y un examen súper exigente. Súper califraje, lítico, periaredo. Mira quién baila. El lunes a las 10 y media, en la 1. Viva la 2. El pasado 15 de abril, el mundo entero se conmocionó cuando a escasos metros de la línea de meta en el Maratón de Boston explotaron dos bombas en un atentado terrorista. Tres muertos, cientos de heridos y una ciudad sumida en el dolor fue el resultado. Apenas cinco días más tarde fueron arrestados los dos principales sospechosos. ¿Cómo consiguieron los investigadores encontrar las pistas para identificarlos en medio del caos desencadenado? Más de una década después del 11-S, la batalla contra el terrorismo en Estados Unidos no está ganada. Miles de millones de dólares y la más avanzada tecnología no parece ser suficiente. Cuando se cumple un año del atentado en el Maratón de Boston, hoy la noche temática, nos acerca a las claves de la investigación y a la lucha contra el terrorismo. El 15 de abril de 2013, la línea de meta del Maratón de Boston pasa de ser un final victorioso a una inesperada tragedia. Los sospechosos del atentado terrorista son los hermanos Sarnaev. De inmediato comienza su búsqueda. Los investigadores sobrepasan los límites de la tecnología con nuevas herramientas como las imágenes térmicas, el análisis de los explosivos y el reconocimiento facial a través de imágenes. De modo que dibujan la cara poniendo el punto de mira en varios rasgos clave. Las orejas, la nariz, los ojos, la mandíbula y la boca. Luego utilizan un sofisticado programa para convertir la fotografía con el rostro ladeado en una imagen tridimensional. Y eso les permite girar la cara del sospechoso para que mire directamente a la cámara de forma virtual. Vamos a utilizar esta imagen de investigación de un desconocido y la vamos a comparar con nuestra galería de imágenes de individuos desconocidos. Ahora, insertamos la imagen en nuestro programa de reconocimiento facial. Alineamos los ojos lo mejor posible. Intentamos centrarla. Y, aunque la fotografía no es estéticamente muy agradable a la vista, vamos a comprobar los buenos resultados que puede darnos el programa. Tras el atentado del 11-S, Estados Unidos comenzó una guerra secreta contra el terrorismo. A raíz de las bombas en el Maratón de Boston, los estadounidenses se preguntan por qué las agencias de inteligencia no lograron evitar el ataque. La Agencia de Seguridad Nacional tiene una aspiradora gigantesca alrededor del mundo que absorbe información de redes informáticas, radios, llamadas telefónicas, de todo el mundo. Tanta información que ningún ser humano podría procesarla diariamente. Más de 12 años de lucha contra el terrorismo, millones de dólares invertidos y el propósito de mejorar el intercambio de información entre las agencias de seguridad parece no haber convertido al país en una nación más segura. Todos los estados tienen al menos uno. Hay 74 centros de lucha antiterrorista. Las empresas de contratistas dotaron a los edificios de enormes pantallas y centros de mando al estilo de las instalaciones espaciales. El software del sistema cuando ve una matrícula la lee usando el OCR, el reconocimiento óptico de caracteres y después contrasta los datos con una base de datos. Ves todo ese dinero gastado y todo ese esfuerzo y te preguntas ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho eso? En la mayoría de los casos, nada. A continuación, el documental A la caza de los terroristas de Boston seguido de Top Secret América del 11-S al atentado de Boston o en la noche temática Atentado en la línea de meta. Un día perfecto se vuelve mortal. El atentado de Boston